Desafío Records Inc, baby Baby, solo quiero que me expliques Que es lo que esta pasando Te noto distante Solo pido una oportunidad Yo no tengo nada que explicarte Tu no entiendes que yo no quiero nada contigo, verdad Lo mejor es que tu y yo terminemos Juro que sin ti mi vida no es la misma Extraño tu carita, tu bella sonrisa Daría lo que fuera por volverte a besar Y que te quedara si no te vayas jamás Baby, no sabes lo mucho que yo te extraño Mi cora pregunta por ti, dime cómo le hago Para mentirle, para fingirle Que todavía estás a mi lado Aunque sabemos que todo es falso Y si mañana muero y no te vuelvo a ver Yo te lo juro que yo aquí estaré Para cuidarte, para mimarte Y asegurarme que te encuentres bien Todo este tiempo te he andado buscando No he corrido con suerte Poder encontrarte en mi mente no puede borrarte Dame tu ubicación pa' salir a buscarte Mi vida sin ti todo es un desastre Devuélveme el corazón que a escondida Tú te llevaste Juro que sin ti mi vida no es la misma Extraño tu carita, tu bella sonrisa Daría lo que fuera por volverte a besar Y que te quedara si no te vayas jamás Baby, no sabes lo mucho que yo te extraño Mi cora pregunta por ti, dime cómo le hago Para mentirle, para fingirle Que todavía estás a mi lado Aunque sabemos que todo es falso Es que sin ti no sé qué voy a hacer Te fuiste sin decirme el por qué Y no puedo comprender Te quiero volver a ver Y volver a enredarme en tu piel Yo quiero y deseo tenerte a mi lado Tanto tiempo ha pasado y no te he olvidado Yo sigo esperando por ti No sé si tú piensas lo mismo de mí Mi deseo es que estuvieras aquí Pasan las horas y yo no te puedo ver Pasa el tiempo y yo nunca te olvidé Extraño tu beso, tu forma de tocar Extraño tu forma de mirar Envuelto en tu cama, enredado en tu piel Mirándote cada mañana al amanecer Yo quisiera volver a besarte, tenerte otra vez Decirte al oído que eres mía, bebé El tiempo es eterno La distancia venenó Impide que tú y yo podamos ver Impide que tú y yo podamos ver No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh Me conoces Explica el auténtico Y está besando con Ay, They Gloss Music Directamente desde la compañía Que pesa Desafío Records Inc Tú sabes Entre el bien y el mal